Es una publicación interesante, sí, pero lamentablemente ha habido errores, sobre todo cronológicos, que se pueden subsanar, se puede hacer con un fe de ratas, pero también hay algunos errores de orden gramatical. Estos errores sí son subsanables, pero de ahí argumentar que ya es un atentado al patrimonio, indicar que es tóxico este libro, es totalmente falso. Yo creo que ahí hay algunos regidores que están poniendo un tema muy subjetivo con respecto a este tema. ¿Y qué son esos regidores? Bueno, hay algunos regidores que están en su derecho de hacer algunas observaciones al libro. Hay otra cosa más, debemos de ver a qué tipo de público está orientado a la publicación del libro. Si ese libro va a ser orientado para una comunidad científica, académica, bueno, la calidad del libro que ha hecho la municipalidad no está a esa altura. Este libro está orientado básicamente para una comunidad juvenil, para una comunidad que de repente tenga acceso a estos libros y pueda leer las partes más esenciales de los comentarios reales de los incas. Lo que pasa es que los comentarios reales de los incas leídos propiamente, la edición de Lisboa de 1609, es una edición súper elitista. Se podría decir que solamente entendidos en la materia, garcilasistas, investigadores, podrían entenderlo. Pero de ahí de repente el obrero, de repente el ambulante, o los niños, los jóvenes, no pueden de repente tener esa facilidad porque la lectura es muy densa. Lo que ha querido hacer la municipalidad es sacar una edición bastante popular para que también ellos puedan entender, porque la gran mayoría tenemos derecho a conocer qué es lo que habla el Inca Garcilas de la Vega en los comentarios reales sobre la cultura en Cayca. ¿Coincide entonces de que el integrante, al menos un gerente de cultura, ¿cómo es el municipio de la comunidad? De todas formas, el gerente de cultura tiene que dar explicaciones sobre cuánto ha costado, por qué ha habido estos errores que también, por cierto, nosotros también condenamos. Es una obra muy importante, los comentarios reales, y por lo tanto merece una adecuada publicación. Sobre todo se ha debido evitar este tipo de errores, sobre todo cronológicos. ¡Suscríbete al canal!